Domingo González Ramírez Soy de aquí, oriundo de Mero Villanueva Nací en la calle Santanita, aquí somos vecinos Muy cerquita y muy orgulloso del barrio Muy orgulloso de aquí, del pueblo de Villanueva Nací en 1970, tengo casi 46 años ya Próximamente el día 25, sentimentalmente Que fue el día que nací Pero bueno, ya ves que antes lo registraban a uno después, días después Y soy registrado el día 30 de enero Y ya, primeramente yo soy próximo a cumplir 46 Mi profesión, pues, el ciclismo Ya son, desde los 16 años a los 46 Pues ya casi 30 años de actividad en este deporte La verdad que, pues, muy contento, ¿no? Por, pues, completar tantos años Y sobre todo porque, pues, no he tenido ningún año sabático en mi profesión Esto fue poco a poco Me nació el ciclismo A los 14 años Mi tío Aurelio y mi hermano mayor Que se llama Felipe Comenzaron a salir a entrenar Ellos me invitaron a un entrenamiento Con una bicicleta prestada Y, no, pues, realmente Hicimos 10 kilómetros de entrenamiento Y di vuelta a La Peña Ustedes conocen aquí La Peña Está cerquita Y, no, la verdad sentí Pues, sentí Me sentí muy mal Me sentí Se siente una sensación Cuando no estás entrenado en cierto deporte Una sensación muy Pues, muy fea Por decirlo De alguna manera muy clara, ¿no? Este Llegué Sin fuerzas Este Como dice uno, ¿no? Me pusieron una buena tunda No vuelvo, esto no me gusta Y no fue hasta después Dos años después Que Me volvieron a convencer Mi tío y mi hermano Siguieron ellos entrenando Me convencieron Con el Hecho de que me iban a comprar una bicicleta Y, casualmente, esa bicicleta Les costó 70 pesos Mi primer bicicleta Propia Porque, pues, era el regalo Por parte de Más que nada de mi tío Que era el que trabajaba Me la compraron en Aurera En Aurera, perdón Ya estoy diciendo marcas Pero, bueno Me la compraron En Electra En Zacatecas En el 86 Estoy hablando del año del 86 Que fue mi Mi comienzo Fíjate que Después de De tres años Que ya tenía de ciclista Fue a los 19 años Cuando Salí un poquito Retrasadón de la prepa A los 19 años Perdí dos años Fue justamente Cuando me hicieron Una invitación En San Luis Potosí Y justamente ahí Decidí Dedicarme al 100% Le platicé a mi papá Sabes que este es mi plan Ya no voy a seguir estudiando Me voy a adquirir al 100% A la bicicleta Incluso Lo tengo muy presente Eso lo platiqué Afuera de la casa Ahí en Santanita Su casa Ahí lo platiqué con él Y yo le dije Que quería ser De los mejores ciclistas De México Me salió Me salió del corazón Y este Pues gracias a Dios Después de estar Platicando con él A los dos años Comencé a estar En selección nacional Y hasta el 2007 Fueron casi 20 años De estar en selección nacional Casi ininterrumpidos Pero si Es entregarte En cuerpo y alma La verdad que Mucha disciplina Mucho trabajo Mucho amor Yo En la actualidad Les digo a mis alumnos A los mismos papás De mis alumnos Que a veces tengo La oportunidad De platicar con ellos Que para que En cualquier deporte Yo creo Pero especialmente El ciclismo Tiene un Un algo Un algo Que lo hace duro Muy difícil Muy extenuante El deporte Del ciclismo De ruta De alto rendimiento Porque Una persona Me lo ha dicho Una nada más Si me dijo No Qué chiste tú Tú nomás En la bicicleta Sentado O sea Bien a gusto Pero hasta De ir sentado Te cansas Son No estás acostumbrado A aterrosas Imagínate Ir horas ahí Pero eso es Lo de menos Ir sentado O sea El esfuerzo Cuando Cuando ya no te quieres Quedar De tus contrincantes Cuando tienes Que ya no tienes Energía Y tu orgullo Quiere Que no te vas a quedar Porque quieres pelear Esa carrera Es cuando realmente Sientes el rigor Y el sufrimiento Del deporte Pero Pues a través De los años También le vas agarrando El sabor El amor Ahora sí que Pues vas aprendiendo Muchísimas cosas Y este Te haces hasta masoquista Realmente no No me ha costado mucho En cuestión de sacrificios ¿Por qué? Porque en el sentido De las fiestas De pachangas Y eso Realmente no soy Muy aficionado No me gusta Desvelarme O sea Será porque La misma disciplina Me forjó Me formó A dormirme temprano Tratar de descansar Las horas Las mínimas Que son ocho Para Amanecer al día siguiente Completamente Enterito Y Salir con toda La motivación Y Toda la fuerza Para hacer un buen Entrenamiento Porque ahorita Ya estoy más estable Ya no salgo tanto A competencias A concentraciones Porque eran concentraciones En México En la selección Hasta de seis meses Entonces Pues dejabas de ver Bastante a la familia Entonces Eso sería lo único Que si Sacrificas mucho A la familia Pero pues también Sabes que Pues es tu trabajo Y que Dependen de ello Y bueno Lo haces con mucha motivación Yo creo que Los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos De Atlanta Porque Como te decía Ahorita Fue un sueño Que Que logré Con mucho esfuerzo La verdad Cuatro años atrás Incluso Para Barcelona 92 El equipo nacional Se quedó En 100 kilómetros Nos pedían Hacer un Cierto tiempo Nos quedamos A 28 segundos De lograr el tiempo Y Entonces Lo recuerdo muy bien Terminamos la competencia Vi el tiempo Lo estoy viviendo otra vez En este momento Este Recuerdo muy bien Que me hacía llorar Así es Me hacía llorar Porque Precisamente Lo que estábamos Hablando ahorita De que sacrificas Mucho a la familia Son años de trabajo Y Y por segundos O sea Por segundos No 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 Fuiste a Juegos Olímpicos Entonces Con esto Les Les estoy Dejando claro Que Lo importante Que es para un deportista Unos Juegos Olímpicos Es más Cuando realmente Lo Lo deseas Que Lo quieres Lo quieres en tu currículum Lo quieres en tu historial Y bueno Fue un momento De desahogo Bueno mira Ya después De que tienes La calificación De que ya estás Inscrito Oficialmente Que ya te sientes Seguro Adentro Pues bueno La verdad Que Es muy motivante Desde Desde que Vienes a visitar A la familia Vienes a visitar A A los Amigos A darles Las noticias Aquí Al Ayuntamiento Al mismo Gobernador Yo me acuerdo Que estaba Romo Gutiérrez En el año Del 96 El licenciado Arturo Romo Gutiérrez Estaba de gobernador Alguien me llevó Con él Me dijo Aquí está Domingo González Veo los Juegos Olímpicos Y dijo Tomá Márale Para que te Comples allá Un refresco Me dio mil dólares Me acuerdo Y dije Hombre Así 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 Fueran todos Entonces Aquí también En Villanueva Por ahí se hizo Una presentación En la presidencia Y Si mal no recuerdo Creo que estaba Santiago Morales Me hicieron la presentación De que me iba a Juegos Olímpicos Por ahí Hicimos un recorrido En las calles Entonces Desde aquí Desde tu casa Desde tu familia Empiezas a vivirlo Distancia En Juegos Olímpicos Son alrededor De entre 15 Y 20 días Entonces Pues hay tiempo Para Para pasarte La de lo mejor Siempre y cuando Primero cumplas Con tus entrenamientos Llega el día De la competencia Y pues ya Si te quedan 3, 4, 5 días Pues a disfrutarlos Ya como Un turista más A conocer Por ahí Algunas cosas De Atlanta Que la verdad No salimos mucho Pero Si los disfruté bastante Los disfruté bastante La competencia No me fue De lo mejor Porque Tuve la Desafortunada Pues ponché Ponché En la primera vuelta Ahí también Me tocó llorar Porque Ponché Exactamente Ponché Me pusieron el ruedo Y como era el ritmo Muy alto De velocidad Y Pues estuve Persiguiendo al grupo Dos, tres vueltas Yo no me quería bajar Hasta que el mismo Comité organizador Pues le dijo A mi entrenador Que me bajara Y ya Pues en cuanto me bajaron Y a llorar Don Domingo González La verdad que Pues no quieres No quieres terminar Así La competencia Del sueño Más grande Que tenías Pero bueno También Como creyente Y como lo que Nos ha inculcado Mis papás Pues uno dice Bueno pues por algo Dios lo hizo así Y pues va a haber algo Más adelante Algo mejor Entonces Pues ya De alguna manera Me tranquilizaba Con ese pensamiento Como ven Y así Y así se vive Una limpiada Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante